Bueno, vamos a hacer una crónica, como siempre, de la ruta de Pola de Allande, 2019. La primera vez que iba a Pola, muchas veces estuve a punto y no pude, porque no pude, me coincidió con otras rutas, con Adarías, con algún viaje, el caso es que no pude. Y este año sí tenía muchas ganas y fuimos. PJ y yo, los demás no pudieron ir porque algún coche está preparándose, otro homologándose, más gente de Riair de Zumba a la Kazán, pero no pudimos. Quedamos con los amigos de siempre de Asturxia Baces, quedamos con la gente de Burgos, quedamos con más gente, bueno, y allí conocimos a mucha gente, como todas las rutas. Todas las rutas, lo que me gusta es que conoces a mucha gente nueva, ves a gente que no ves en otros lugares, que normalmente lo ves en las rutas, porque es la relación que tienes con ellos y da gusto encontrarse con viejos amigos, viejos conocidos. En Asturias, bueno, lo comentaba con Víctor de Saltasucos, que él en Galicia está como en casa, y yo en Asturias no noto diferencia, no encuentro diferencia, estoy como si estuviera en Coruña, o en Lugo, o en Pontevedra, en Horense me refiero. Me pasa un poco en Portugal también, en muchos sitios, como en casa. Después realmente vaya donde vaya, aunque hay gente que piensa que no tengo amigos, es al revés, o sea, puedo estar en cualquier sitio y si necesito algo, gracias a Dios, me lo dejan o me solucionan el problema, esté donde esté. Vaya donde vaya, no voy a nombrar más sitios, porque es en Madrid, País Vasco, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en todas partes, ya dije Portugal. Y eso, salimos con el Terrano, decidimos llevar las 40 en el remolque que me dejó Doldan, de puta madre, porque el coche con las 37 va mucho más holgado, y consume muchísimo menos, a pesar de llevar 400 y pico kilos entre las ruedas y el remolque, el coche por la carretera va... no nota el remolque, va como una rosa. Con las 40 en el monte sin aire y con los bloqueos ya es otra cosa, hay que darle ganancia. Bueno, voy a centrarme en lo que iba. La ruta espectacular, bonita, como las rutas de los años 90, corredoiras, caminos viejos, caminos milenarios, espectacular, muy muy bonita desde el inicio, desde las especiales muy bien, muy bien pensadas, algunas más sencillas para todos, otras más peligrosas y bien anunciado en el rutómetro, que es verdad, rutómetro. Nunca, lo comentaba también con Víctor de noche, tomando una cerveza antes de cenar, nunca un Wikiloc, ningún GPS te va a dar todas las referencias tan claras como un rutómetro, con dibujo, con lo que sea, vamos, con una palmera aquí, con una... tengo una palmera detrás y me ocurrió palmera, me refiero a un gorrio tan claro. Rutómetro, la ruta es rutómetro, por favor, rutómetro, somos de rutómetro. Otra cosa es un viaje, una travesía. No es porque no sepa usar los mapas y los GPS, no es... Estoy chapado a la antigua, pero sé usarlos y bien, cuando voy de travesía de viaje los uso, pero en las rutas me gusta el rutómetro. A lo que íbamos, las especiales, toda la organización muy pendiente, avisando de las especiales, avisando de la dificultad para que nadie se estropeara al coche o tuviera un problema, explicando muy bien cómo era, porque es muy importante que te indiquen bien, igual el copy, que la gente de la zona, llegar a una zona por primera vez siempre es muy difícil. Es muy fácil cuando ya conoces y sabes lo que tienes que hacer, te puedes equivocar, pero es muy fácil. Cuando llegas por primera vez a una zona, nadie quiere ser el primero. En eso Santi, que fue el que fui guiando esta vez, normalmente me toca a mí, pero cuando va Santi también lo hace de puta madre. Y se mete a todo sin pensarlo. Es la hostia. Santi se mete con el GR, ese GR va al fin del mundo y Santi igual. El grupo, ya te digo, lo pasamos de vicio, un día el sábado espectacular. El domingo, a pesar de llover un poco, lo pasamos muy bien, estaba más peligrosa la zona. Nosotros el sábado fallamos en la primera especial porque la nocturna del viernes fue muy dura y yo no era persona, ni PJ tampoco, y no le bajamos aire. Si no, pienso que hubiésemos subido sin problemas, llevábamos muchísimo aire. Aún así estuve a punto, pero no subí. O sea, no hay... Como dice Doldán, eso de estuve a punto no vale. Siempre dice él, te faltó subir. O sea, no hiciste nada. Si no subes, no subes. Pues eso, por imbécil. Y por no se puede salir sábado por la noche a las 12 en cama, que estábamos reventados y el domingo ya era más persona. El terreno tiene sus límites en el motor con las 40 sin aire y la primera especial de barro no... De barro no, una subida que te cagas, no daba el motor. Se me moría en segunda y no pudimos subir. PJ tuvo trauma todo el día por no subir, quería que lo siguiésemos intentando, pero yo sé los límites del coche y los míos y el coche no iba a subir. Podía intentarlo 25 veces y no creo ni que llegase donde llegué la primera vez. Por eso no le di más tientos, es tontería. Y además estaba peligroso y tampoco hay que arriesgar. Más de lo necesario. No hay que demostrar nada en esto, es pasarlo bien. Hay que darle un intento, siempre se dio, pero tampoco forzar más de lo necesario, que no es necesario. Y cualquier persona que dude de un sitio que no se meta. Yo si tengo dudas no me meto. Normalmente tengo muy claro lo que voy a hacer cuando entro en una zona, pero si no lo veo claro, o veo que mi coche, por lo que sea, no va para esa zona, no me meto y no pasa nada. No hay que demostrar nada. Eso. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, a los que conocimos en esta ruta, a los que ya de siempre nos llevamos de puta madre, hay algunos que no nos pueden ver, o a mí eso es normal, no podemos llevarnos bien con todo el mundo, ni lo pretendemos. O sea, el que pretenda llevarse bien con todo el mundo, no es más que un cínico. Eso es imposible. Te puedes llevar bien con una gente y con otra mal. O regular. Pero bien con todo el mundo, es imposible. Nadie se lleva bien con todo el mundo, por mucho que quiera aparentarlo. Y eso, de vuelta a casa otra vez, ruedas al carrito, que nos dejaron Eros, Confran y los de Burgos, todo el material, por eso nosotros no llevamos ni gato de taller, ni pistola neumática, nos la dejaron, vamos, como si fuera uno para todos y todos para uno. Fue la hostia, la ruta. Comimos todos juntos, con los asturianos, con los de Burgos, con más gente, nos fuimos juntando, pasándolo bien, con gente de Cantabria que conocí aquí, espectacular. Y nada, ahora ya tenemos los teléfonos, aunque el mío lo tenía mucha gente, pero yo el de ellos no. Ya los conocí en persona, ya sé quién es cada uno, porque yo cuando no conozco a la gente no me doy cuenta. Cuando me dicen, ¿sabes quién soy? Cuando ya te conozco, sí. A lo mejor me olvido el nombre, que soy un desastre, pero sí. Y eso, que me encantó la ruta, me encantó el ambiente, el viaje, lo llevamos bastante bien. Llegué a casa el domingo descansado, la verdad es que el viaje con el terrano y el remolque detrás se hizo corto. Y un saludo, y una felicitación a Pola Dayande, a la gente, a la organización, al club, y a todos los que allí estuvieron. Hasta la siguiente, la siguiente más y mejor. Un saludo. ¡Gracias!